Y la otra es Moyano. Hugo Machiavelli, buenas noches. Buenas noches, Luis, me hiciste sonreír. Javier Cantero, ex presidente de Independiente, cuenta en esta entrevista, atención, porque no es fácil, pero lo hace después de declarar ante la justicia qué es lo que hicieron los Moyano, cómo lo apretaron y lo amenazaron para que dejara el club y ellos llegara a Independiente en el marco del juicio al que Pablo Moyano fue enviado por la Fiscalía de Lomas de Zamora. Bueno, los textuales de Javier Cantero, yo vi la grabación, son tremendos. Y el contexto que le pusimos a esta entrevista también. Atención que Pablo Moyano va finalmente a juicio oral como sospechoso de ser el jefe de una asociación ilícita para defraudar a Independiente. Pero, ¿qué dijo Cantero? Los Moyano me amenazaron con la barra y así se quedaron con el club. Mira. Pablo Moyano me pedía que Cantero tenía que renunciar antes de que finalice su mandato porque si no, no íbamos a hacer nada. No voy a hablar, no voy a hablar con este señor. Pablo me da 400.000 pesos en gratitud porque lo hicimos Chava Cantero antes, seis meses antes de que termine su gestión. Y de ahí ellos se agarraron en el club. Pablo Moyano lo usó a Bebote Álvarez y a parte de la barra para sacarme a mí. A cambio de eso, le tuvo que dar cosas, le tuvo que pagar para que vaya al Mundial, bueno, dar dinero y lo que fuera. En un momento dado, cuando se asentó en el club, ya no quiso hacerlo más y ahí empezó el problema entre ellos. Pero mientras tanto, yo creo que la asociación ilícita está relacionada con eso. Moyano, padre e hijo, son la cabeza, ganan las elecciones, usan a la barra brava para trabajos de ellos, mano de obra barata supongo para ellos, porque eran negros además. Y bueno, a partir de allí manejan la cancha y manejan el club con esa clase de gente. ¿Lo visitaron 27 barras en su oficina? ¿Cómo fue? Yo estaba solo en mi oficina al mediodía y bueno, de repente vino mi secretaria muy preocupada a decirme, están entrando la barra y yo le dije, no los voy a atender, como si pudiera hacer algo para que no entraran. Y me dijo, no hay policías, van a entrar, yo no puedo pararlos. Y llamé por el celular a un comisario justo cuando estaban entrando ellos. Y bueno, sí, ahí cerraron una puerta con una traba y me quedé con ellos. Venían a pedirme dinero para las banderas, entradas, para ir a ver los partidos. Bueno, tuvimos una discusión muy fuerte. Bebote me defendía para que no me pegara y el otro que estaba al lado mío se levantaba como para pegarme. ¿Quién comandaba la banda de los 27? Bebote, Bebote. Después sí, obviamente, cuando hubo una avanzada muy fuerte, sobre todo una asamblea que también está filmada, donde me tiraron sillas, me orinaron desde arriba, me tiraron cualquier cosa y hubo hechos de violencia muy fuerte. Estaba lleno de camisetas verdes o camperas de camioneros. Era todo un entramado que me estaban haciendo. Venían a mi casa, a la puerta del country, con 200 o 300, no sé, más o menos, yo los contaba de esa manera, personas donde también había algunos de ellos que eran de camioneros. Bebote dice que los micros lo pusieron los camioneros. Esa noche lo llamo a Anakis porque él era muy amigo de Bebote y le digo, Noray, sacame a la barra de acá que estoy con mi hija. Me dijo, ahora lo llamo. No, me dijo, no puedo hacer nada. Me dijo, ahora lo llamo. Y en media hora se fueron todos los de la barra. El peor momento fue, uno que no fue tan grave, pero para mí fue, me marcó, que yo estaba en un partido de visitante en el interior y me llamaba mi mujer llorando, diciéndome, vino la barra. Y yo ya no estaba en mi casa, estaba muy lejos, estaba en una provincia lejana. Y ahí me agarró una desesperación porque me imaginaba a mi mujer y a mi hija solas en casa mi renuncia está muy relacionada justamente con eso. Es decir, si yo me quedaba y seguían las cosas así, Independiente le iba a ir muy mal, peor de lo que estaba yendo, y le iba a costar ascender, que en ese momento estábamos jugando el ascenso. ¿Por qué la responsabilidad judicial recae sobre Pablo? ¿Hugo Moyano no tenía nada que ver? Yo lo veo difícil, yo creo que son prácticamente lo mismo. Bueno, pero sin embargo, el que ejecutaba, el que aparece en los llamados, el que aparece firmando algunos contratos o lo que fuera, es el hijo. Entonces yo creo que lo que está sucediendo es que el hijo es el que tiene la mayor cantidad de pruebas en su contra. ¿Los Moyano por qué quisieron llegar a Independiente? Los Moyano llegan a Independiente creo que porque, no solamente porque son hinchas independientes, sino porque querían mostrar una cara diferente de ellos ante la sociedad. Porque, seamos sinceros, la gente le tiene miedo y lo puede respetar por eso, pero la gente no lo bota contento a los Moyano. ¿Pero llegaron para hacer negocios? Creo que es uno de los ingredientes, eso seguro. Pero, además, creo que querían tener una cara hacia afuera que sea mejor vista de la que tenían hasta ese momento. Porque sabían que tenían muy mala imagen. Y la verdad, ¿quiere que les diga una cosa? Son impresentables. Son impresentables. Son gente que puede estar 30, 35 años a cargo de un sindicato, creyéndose que son los únicos que pueden hacer ese trabajo. Que creo que no lo largan porque si lo largan van presos. Todos los problemas que todos sabemos que tienen con OCA o con distintas organizaciones, están mezcladas con la corrupción. Porque, además, como son miedosos, no pueden tener un vicepresidente que no sea de su absoluta confianza. Son como una dinastía, por llamarlo de alguna manera. Es decir, en el sindicato está el padre y el hijo y en el club está el padre y el hijo también. La gente de Independiente, los hinchas de Independiente, los socios de Independiente, les temen. No los respetan, les temen. ¿Cómo identificaba que era gente de camioneros que se entremezclaba con la barra brava de Independiente? Bueno, ya no siempre tuvo gente de camioneros en la barra. Uno de los famosos es el Polaco Petrov, que es aquel que cuando fue a detenerlo, el grupo Halcón a la casa, disparó desde adentro de su casa al grupo Halcón. Tuvo gente, hay una anécdota también famosa, cuando trajeron los restos de Perón a la Quinta de San Vicente, una persona que se llama Madonna... Quirós. Quirós, descargó un revólver contra otros sindicalistas. Esa persona después de ahí fue a trabajar de director técnico en camioneros y director técnico de fútbol femenino en camioneros. Era el hombre de confianza de Hugo Moyano. El 17 de octubre del 2006, Quirós estaba al lado de la gente de camioneros, por otro lado estaba también la gente de la UOCRA, se produjo un enfrentamiento. La frutilla del postre fue cuando Quirós sacó un arma y empezó los disparos. El doctor Daniel Germanos está aquí a mi lado, es el abogado de Quirós. Toda esta batahola ocurre hasta que se producen los disparos de Quirós. A partir de los disparos de Quirós, comienza la calma progresiva y pueden ingresar a la Quinta. ¿Usted está diciendo que él disparó con el objetivo de calmar los ánimos allí? Sin dudas. Impresionante la entrevista del informe. Impresionante la entrevista del informe. Hugo, felicitaciones. Felicitaciones, Pablo Moyano va a ir a juicio oral. Esperemos que el diablo no meta la cola y no sigan metiendo chicanas. Por gente como Moyano, también el país está como está. Y yo voy a aprovechar para hablar de eso, mientras esperamos a bien...